Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes de hoy miércoles 13 de julio y aquí estamos en ruta hacia este otro 19 y siempre más allá. Otro 19 en amor a Nicaragua, otro 19 y vamos adelante en buen corazón, en fe, familia y comunidad, en cristianismo, socialismo y solidaridad. Otro 19 y siempre más allá, con Daniel, con el frente, con el pueblo presidente, en buena esperanza, en confianza, en bendición y prosperidad. Otro 19 y siempre más allá, para bien, para mejor, con el favor de Dios, de la mano de Dios, seguimos cambiando Nicaragua en ánimo y fuerza de victoria. Otro 19 y siempre más allá, adelante con Daniel, amor a Nicaragua, en victoria. Otro 19 compañeros, compañeras y todos listos para conmemorarnos en triunfo, en victoria, en unidad por el bien común. Otro 19 y siempre más allá, adelante con Daniel. Aquí tenemos, compañeros, las informaciones de este mediodía, nuestros volcanes en su estado de actividad habitual, cinco sismos en nuestro territorio, tres en fallamiento local por Puerto Marazán y dos en nuestras costas, todos, gracias a Dios, de baja magnitud. La onda número 13, onda tropical, abandona nuestro territorio, ha habido lluvias en distintos puntos del país y para el día de hoy hay lluvias dispersas, pronosticadas, sobre todo en el Caribe, en el norte y la región central. Luego tenemos también la disminución, reporta Ineter, del nivel de ríos, de nuestros ríos, el escondido y el grande de Matagalpa, ya casi normalizándose. El nivel máximo se alcanzó el día sábado, sábado 9 de julio, tanto en el río escondido como en el río grande de Matagalpa y están ya en sus rangos normales, 4.5 metros, en el caso del río escondido, se considera un nivel normal y en el caso del río grande de Matagalpa, 10.5 que se considera normal. Los compañeros de Sinapred nos informan que en Prinzapolca hay dos albergues activos con 180 hermanos y hermanas que reciben atención médica y alimento y que el Comopred realiza su recorrido río abajo y en la Cuenca Bambana para valorar la situación de manera permanente. Y en el Rama tenemos todavía 335 hermanos y hermanas albergados, 97 menos que ayer, están retornando a sus hogares, se les acompaña con alimentación y también atención médica. Luego tenemos a la Juventud, Juventud Heroica, Juventud Comprometida, reunida en su Consejo Nacional el día de hoy y al mismo tiempo preparando para el 14 de julio el Congreso Nacional de Promoción y Disfrute del Reporte en Saludo a este otro 19 y siempre más allá. Y el 15 de julio, saludando el día del guerrillero heroico Comandante Julio Buitrago, Caminata Juventud Adelante con Daniel en estos nuevos tiempos de paz, de tranquilidad, de alegría y sobre todo nuevos tiempos para crear todos juntos la patria que queremos y que soñamos con la gracia y el favor de Dios. Juventud Adelante con Daniel este viernes 15, Caminando hacia el futuro. Tenemos también los Juegos 37 Aniversario en el Parque Luis Alfonso Velázquez del 15 al 17 de julio. 700 atletas participando. El Ministerio de Salud nos reporta las actividades de este día. En primer lugar, 11 muestras positivas más de zika, incluyendo tres hermanas embarazadas y una noticia triste, una niña fallecida por dengue en el Hospital La Mascota. Ella es de la Sabaneta, Granada. Falleció el día de hoy, 13 de julio. Inició fiebre y malestar el 8 de julio. Fue atendida en el Centro de Salud Sinforoso Bravo de Granada con tratamiento ambulatorio. El 10 de julio presentó diarrea con sangre. Se le llevó al hospital Amistad Japón de Granada. Ahí se recibió ya en condición grave. Se conectó a ventilador. Se trasladó debido a su condición delicada a la mascota. Ingresó a cuidados intensivos el martes 12. El día de ayer no se recuperó y falleció a la una de la madrugada de hoy, lamentablemente. 9 añitos originaria de esta criatura de la Sabaneta, Granada. Y queremos presentar nuestras sentidas condolencias a su familia, sobre todo a su madre María de la Concepción Garay Quintana. La niña se llama, se llamaba Yesli Alice Alarcón Garay. 9 añitos. Otra víctima más del dengue. Tenemos 14 fallecidos ya por esta causa. Cuidémonos, hermanos, y sobre todo, mantengamos limpias nuestras casas, de manera que el dengue no nos siga afectando. Tenemos actividades de salud en todo el país y capacitaciones, talleres, encuentros de refección, ferias de salud, así como sabemos que estamos inaugurando centros de medicina natural en una cantidad de municipios de nuestro país. El Ministerio de Educación está hoy realizando el lanzamiento del concurso de aplicaciones educativas que ayer mencionábamos. También tenemos capacitaciones para docentes de lengua y literatura con el apoyo del CNU. Curso metodológico para atender a estudiantes con discapacidad visual también. El día de mañana vamos a estar compartiendo con ustedes las cifras que hasta hoy lleva el Ministerio de Educación, de retención escolar y también de rendimiento escolar. Cifras que vamos actualizando cada día. Luego becas ALBA, compañeros, compañeras, 667 becas ALBA, igual número de estudiantes de carreras técnicas, y luego 565 estudiantes de carreras universitarias para Masaya, Esteli, León, las regiones autónomas Matagalpa y Managua. Tenemos 607 bonos productivos alimentarios para Terrabona, Huibulín, Nueva Segovia, San Juan de Limay, San Nicolás, Alto Banquí, León y La Concepción. También tenemos en el plan de atención especial a Chinandega y sobre todo a los protagonistas, estamos hablando de familias que fueron afectadas por el terremoto del 9 de junio. Ahí estamos entregando 150 bonos productivos alimentarios el día de hoy, y Patios Saludables también, además de Chinotega, Chontales y El Río. Encuentros, capacitaciones, intercambios de experiencia y preparándonos para la Feria de la Alegría, este fin de semana, conmemorando el otro 19 y siempre más allá. Entrega de obras de recolección de agua en Masaya, Comunidad del Chilamate, esto desde el nuevo oficio y el MEFCA. El Intour en distintas actividades en todo el país, y tenemos también inauguración de obras complementarias del enmarcadero en el Centro Turístico Granada, mañana 14 de julio. Aquí esto fue ejecutado dentro del Programa Nacional de Turismo con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un área de espera, acceso al embarcadero Los Chilamates, vestidores, modelo gastronómico con biodigestoras, casetas de pícnica, áreas verdes, todo para mejorar el servicio a las familias que visitan el Centro Turístico de Granada. En Acal entrega alcantarillado sanitario a 1.134 hermanas en los barrios Francisco Moreno 1, 2 y 3 de Matagalpa. 189 familias. Seguimos cambiando Nicaragua. Recordamos que el viernes y el sábado se realiza el Congreso Internacional de Hermanamientos con la participación de una cantidad de países. 40 ciudades hermanas de distintos países del mundo. Luego tenemos también a la Policía Nacional, mañana 14, realizando actos conmemorativos en este otro 19 y siempre más allá. Orgullosos de nuestro origen revolucionario, dicen los compañeros de nuestra Policía Nacional, y ratificando nuestro compromiso de continuar trabajando por la seguridad y tranquilidad de las familias y comunidades. Jueves 14 de julio, en todas las unidades policiales de nuestro país. Salvador Mancer, compañero, reportándonos que en las comunidades de Zarzal, El Punchero y las Cuchillas Sector, Las Pacayas del municipio de San Dionisio, departamento de Matagalpa, estamos inaugurando servicios de energía eléctrica para 50 casas, 257 hermanos y hermanas, 2.700.000 córdobas y 16 empleos temporales generados. Seguimos cambiando Nicaragua. Hoy desde las alcaldías, una cantidad de proyectos, canchas deportivas en Estelí, pozos en Somotillo, parque de ferias en Villalcán, parque de ferias nuevo, para presentar los productos de la localidad y hacer realidad también los programas de ganar, ganar, para las familias que pasean, que disfruten y las familias que trabajan. Ginotepe, Centro de Salud Comunidad Cañas Blancas. Granada, proyecto en Cunetado y Adoquinado. Esto es para 360 familias en el barrio Bartolomé. Proyecto también por la Iglesia del Espíritu Santo, en Granada. Estábamos hablando también, todos son en Cunetado y Adoquinado. Son distintos proyectos en la ciudad de Granada. En Rivas, Adoquinado, calle Central, Colonia 29 de Junio, entregado a las familias hoy. En La Libertad, pozos en los barrios Miguel Merel, Nueva Esperanza, Comarca Vetulia, La Argentina, Carguita y Las Praderas. La Libertad Chontales, El Rama, reparación de la Escuela Benedicto Bravo, Comalapa, Mini Acueducto, Nueva Guinea, ampliación del Centro de Salud, Rancho Grande, construcción de la sede del Sector para Servicios de Salud, Comunidad de La Cuyuca, San Sebastián de Yalí, ampliación del CDI, Huibulí de Ginoteca, aulas para la Escuela La Colonia, y Morrito, mejoramiento de las canchas multiusos en la Comunidad 5 y Al. Compañeros, compañeras, en este julio de tanto amor, amor y pasión que se renuevan, amor a Nicaragua cada día creciendo, fortaleciendo conciencia y compromiso, en estos días de julio victorioso, invocamos a Dios en reverencia y reconocimiento por habernos permitido nacer y crecer en esta patria libre, en esta patria milagrosa, en esta patria soberana, hermosa, patria de portento, de milagro, patria grande de Darío y Sandino, y nos reunimos. Nos convocamos a reunirnos en la plaza de la fe, en la certeza, la seguridad, de que vamos adelante, siempre más allá, en fe, familia y comunidad, en hermandad y solidaridad, en inclaudicable convicción de futuro, con Daniel, el frente, el pueblo presidente, en victoria, por gracia de Dios. Compañeros, compañeras, mañana mediodía, si Dios lo permite, estaremos nuevamente en comunicación. Reciban el abrazo de nuestro presidente, nuestro comandante Daniel, aquí quedamos, trabajando como todos los días y como cada día, con el orgullo de servirles a ustedes y tratar de hacerlo lo mejor posible, entregados al servicio por el bien común, al servicio por la patria, que sabemos pequeña, pero soñamos grande, como quería Rubén, como quería Sandino, como querían nuestros héroes y mártires. Entonces, hermanos y hermanas, el abrazo de nuestro presidente para todos y para cada uno. Si hay algo especial, nos comunicamos en cualquier momento, sino mañana a mediodía, con el favor de Dios. Muchas gracias.